Este sector es auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor. Hoy en nuestro sector de salud te damos un consejo desde el punto de vista psicológico respecto a cómo puedes ayudar a tu entorno en este tiempo de cuarentena. Debemos tener en cuenta cuatro factores fundamentales, personales, familiares y en la comunidad. El yo tengo, yo soy, yo puedo y yo estoy. Yo soy una persona importante, por lo tanto puedo proteger a mi familia y a mi comunidad, respetando estrictamente las normas. Yo puedo lograr que todo cambie y en ese sentido tengo la capacidad de que las cosas funcionen bien. Debes pensar de esta manera. Recuerda que somos agentes de cambio, vamos a beneficiar, vamos a producir vida, salud física y mental. Y recuerda, para fortalecer el sistema inmunológico, Tony Covita, con su fórmula completa y equilibrada. Contiene aminoácidos, oligoelementos, vitaminas A, B, C y D. Tony Covita, te da fuerza y vigor. Recuerda que para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor.